Esta música nos abre a la ventana de Nora Lafong, la dama del espectáculo. A esta compañera la conozco. Te tiene bien junada. Bueno, les quiero antes que nada recordar que esta noche tenemos el Oscar, que vamos a ver si Argentina gana su tercer Oscar finalmente. Yo cruzo los dedos y me juro porque sí. No cruzo los dedos, todas las cosas, pero bueno, la transmisión va a ir por TNT, o sea que es fácil, no hay que comprar nada de nada para verlo. Bueno, pero quería decir que yo estoy muy enojada porque ayer cuando estaba hablando Axel Kicillof en C5N, lo cortaron. ¿Por qué? Porque primero pasaron la temperatura, nada más y nada menos que pasar la temperatura, y después unas comparsas en Mar del Plata. Yo me quedé tan, tan enojada, tan enojada. Era importantísimo el acto, era importantísimo lo que estaba diciendo Kicillof, que estaba diciendo de todo. Bueno, parece que, no sé qué está pasando, pero estoy muy enojada. Muy, muy enojada. Qué raro. Pero pasó, pasó y soy testigo. Bueno, este, además era el día de la militancia, habían estado hablando, creo que era el día de la militancia, el día de la militancia, habían hecho varios móviles y cuando estaba hablando... No se ha cortado la señal, porque si no, no entiendo. No creo, no creo que se haya cortado la señal. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que está pasando, alguien nos contará. Bueno, y anoche estuve en la máscara viendo el recital del compañero Copani. Ah, grande Copani. Grande, grande, grande. Extraordinario Copani, pero además fue muy extraordinario para mí, porque él recordó, este... Primero pidió un aplauso para mí y recordó que yo había, cuando él volvió del exilio, yo fui la primera periodista que le hizo una nota. Este, y él lo recuerda siempre, por eso somos amigos desde ese momento, viste, yo soy, lo amo a Copani desde toda la vida, porque además por la inteligencia que tiene, por la cosa... Muy buena persona. Pero primero que es muy buena persona y después que es muy inteligente, todo lo que hace es gracioso. Eso, ese tema... Tiene una facilidad para escribir canciones. No, 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 ese tema que es, si no es un buen día para ser golila, este, es tan gracioso. Bueno, y además me encontré con otro compañero, porque estaba el doctor Rashid, nada más y nada menos ahí. Estaba Jorge, también. Estaba Jorge, también. Viste, fue un día de abrazos con muchos compañeros y mucha gente. Y lo pasé realmente, fue muy, muy hermoso. Y quiero contarles algo horrible. Les cuento. Con mucha difusión, el Teatro Colón contó que su temporada se iba a iniciar en La Rural con nada más y nada menos que con la presentación de Resurrección, la sinfonía número 2 de Maller. Que gusta Maller, que es maravillosa. Que no es para cualquiera, no todos entienden a Maller. Bueno, la cuestión es que, bueno, todo esto era en La Rural, ¿para qué? Para no dejarnos ver, nunca vimos a la orquesta, nunca vimos a los coros, nunca vimos a las solistas que lleva una mezzo y una soprano. Nunca los vimos. Y sobre todo, yo me quedé con las ganas de ver dirigir nada más y nada menos que a Charles Dutois. Que verdad, es un espectáculo ver dirigir a Charles Dutois, que como ustedes recordarán, estuvo casado con Marta Argerich, nada menos. Bueno, bueno, todo esto, nada más y nada menos, para mostrar sobre el escenario un gran inmenso espacio, lleno de no sé cuántos kilos de arena, sobre el cual apareció caminando primero un caballo. Después una señorita iba con el caballo. Y después la señorita parece que encontró algo en el piso. Y entonces ahí empezaron a aparecer cadáveres, ¿no? Este, una multitud de cadáveres. Aparecieron dos ambulancias sobre ese mismo espacio, una grúa como para buscar los cadáveres. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que quisieron demostrar era que encontraban los desaparecidos. Este, pero un gobierno que ha negado todo el tiempo la existencia de los desaparecidos, de los 30.000, de todo. Me pareció como una especie de burla todo esto. Además con una, en el programa venía esta carta delante, los 40 años de democracia que había que celebrar. Todo, ¿qué están celebrando? ¿Qué están celebrando? Si negaron todo, todo lo que pasó. Para ellos no son 40 años de democracia, ni mucho menos. Bueno, este, con este enojo. Y dejaron la orquesta, el coro y la soprano. Sí, no los vimos, abajo, abajo. Abajo, escondido. Estaban cubiertos con ese espacio inmenso que era, y además todos nosotros sentados en unas gradas. Además con ese maestro de la batuta escondido abajo del escenario. Por eso, nunca lo vimos. Y además, todo esto terminaba, todo esto terminaba con una inmensa lluvia sobre todo, todo lo que había pasado. ¿Y quién era la puesta en escena? La puesta en escena es de un italiano que se llama Romeo Castellucci, que hizo la dirección, la escenografía, el vestuario y la iluminación. Y este señor Castellucci, ¿ustedes se imaginan lo que debe haber costado todo esto? Una fortuna. Tiene que ser una fortuna cuando los chicos en nuestras escuelas de la ciudad de Buenos Aires no tienen ventiladores, no tienen, y ahora hasta aparecieron alacranes en el Negüita. No tienen agua. No tienen agua, no tienen nada, y vos sabés que hubo un padre que quiso llevar ventiladores al colegio y se lo prohibieron. No, pero los que llevaron se los confiscaron. Pero es terrible lo que está pasando en las escuelas, y gastan esta fortuna. Además en el Negüita, que era una escuela modelo. 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 Bueno, ahí aparecieron los alacranes que además el Instituto Malbran informó que son la especie venenosa. Sí. Bueno, todo, todo mal para gastar esta fortuna, porque vos te imaginás el sistema de caños para esa lluvia que han tenido que construir. Todo, yo, sabés cómo lo califiqué, como mamarracho costosísimo. Sí. Porque... No tiene nada que ver con el concierto que se estaba poniendo. No tiene nada que ver con la resurrección de Mahler, realmente, no tiene nada que ver. Bueno, este... Quiero agregarte algo, es Maru Vieli, del Frente de Todos, dice, el presupuesto en infraestructura escolar en la Ciudad de Buenos Aires cayó 43% en 10 años. Y eso se está viendo ahora con la ola de calor. Pero claro, lo que yo estaba diciendo, los chicos no tienen ventiladores, no tienen nada. Pero además no solo los chicos, los docentes, ustedes se imaginan el turno tarde de los colegios, lo que deben pasar, con 40 grados de calor, como estamos pasando, sin ventiladores, sin... Pero además tendría que haber en las aulas, tendría que haber equipos de refrigeración, no los ventiladores. No, pero además en Lenguitas, que era uno de los colegios más selectos, donde conseguir una vacante era tan difícil... En mi casa... Había que dar examen para entrar. En mi casa viven los papás de dos de los chicos que van a Lenguitas, ¿viste? Bueno, pero veamos esta gente que está gobernando la Ciudad de Buenos Aires, ¿de dónde sale? Yo te voy a dar una noticia que no tiene nada que ver, pero que es exactamente una descripción de la clase a la cual pertenece este señor pelado. Bueno, en Rivadavia, Mendoza, se encontraron 30 cadáveres en una casa y el misterio de una matanza indígena que se remonta a tres siglos atrás. No te puedo creer. Es decir, las tierras que se quedó la oligarquía, entre otras cosas, pasa por este tipo de cosas. Una matanza de indígenas de 30 cadáveres de hace tres siglos. Pero lo que han hecho con los verdaderos dueños de la tierra en este país... Los mataron a todos. Los fueron exterminando. Se los acusa de agentes mapuches. Pero, escúchame, pero además, yo siempre reitero, esto evidentemente los congresistas de Tucumán no lo tuvieron en cuenta porque hicieron que toda la legislación salida del Congreso, además, se tradujera a todas las lenguas indígenas de todo nuestro pueblo. Quiere decir que en ese momento había una situación de respeto hacia los dueños de la tierra. Totalmente. Entonces, ¿por qué evolucionamos hacia esto? Y además eran parte de la población. Pero, claro que eran parte de la población. Si no, preguntarle a Rosas. Pero, por si... ¿Quiénes eran sus trabajadores en los campos? Bueno, pero caímos en manos de los Roca. De los ingleses. Y de los ingleses. Y de los ingleses. Este, como decía mi amigo Raúl Escalabrini Ortiz, por eso yo la otra vez dije, nunca los ingleses nos hubieran dado el BAFTA, porque realmente siguen queriendo que seamos una colonia. Nunca respetaron que fuéramos un país libre. Ni 100 y pico, 123 colonias. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Lo que querían era matarnos de hambre y que no produjéramos nada. Que le entregaramos todos los granos. Para vendernos las cosas manufacturadas, como hicieron siempre. Pero bueno, no, 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 no fue así. Bueno, y último, lo único que les quiero decir, porque me pareció muy... Ah, no, tengo otra cosa muy importante. Se estrenó, se estrenó una película argentina, yo estuve en el Gomón, que se llama Hija. Hija, que la dirige Martín de Salvo, Mora Recalde es una de las protagonistas, y bueno, y Jasmín Esquivel es la otra. Jasmín Esquivel es hija de una compañera, porque es hija de... Ay, esperá, ya voy a acordarme que es muy amiga mía y es una vergüenza que siempre me olvide. No, no es Laura, es Patricia Rojas, que es una gran compañera. Sí, claro, completamente. Bueno, y es la protagonista de esta película de Martín de Salvo, que se firmó hace dos años en la selva misionera. Y es una película muy, muy buena, que recomiendo mucho, que tiene muy buenos actores, y sobre todo esta chica es una gran revelación. Una gran, gran, gran revelación que me hizo muy feliz poder ver su trabajo tan bello. Por supuesto, los Recalde estaban todos, estaba Héctor Recalde, padre de Mora, estaba Mariano con su mujer, estaban todos, y además estaba la mamá, porque están separados, viste que Héctor y su mujer están separados, pero estaba la madre, que es una gran abogada. O sea que me encontré con toda la familia Recalde. ¿Y de Salvo es algo del director que es Jovato como yo? No, Martín de Salvo es muy joven, vivían en mi casa, por eso lo conté. Por eso, te pregunto si es algo del otro director. No, 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 me parece que no. No, comparte apellido, ¿no? Nada más, nada más. Pero bueno, lo cierto es que vimos todo eso, y lo último que les quiero contar es que vi un espectáculo maravilloso en el Teatro Coliseo. Al Coliseo, siempre dio cosas malas. El miércoles, perdón, el domingo a las tres y media de la tarde, porque fue una función del Piccolo Teatro de Milano. Fantástico. Con dos protagonistas maravillosos, y la obra era de Pierlo Enzo Pizano, un joven, muy joven, que además hacía de locutor. Era el que intervenía para contar la acción, ¿no? Bueno, una maravilla de esas, porque trataba, se llamaba carbono, y carbono es lo que se supone que es la materia que integra a los extraterrestres. Entonces era toda una discusión sobre alguien, si había visto, era un interrogatorio a quien decía que había visto un extraterrestre. Bueno, pero vos no sabés, un texto de una profundidad, pero tan bien hecho, y como yo, como siempre, me quedo esperando a los actores, a la salida, bueno, nos encontramos con ellos, con mi amiga Carmen, y este muchacho, el autor, nos regaló la traducción de su obra. Mirá vos qué bien. Qué bueno. Sí, 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 muy, 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 muy emocionante. ¿La hicieron en italiano o en castellano? No, la hicieron en italiano con subtitulado. Claro, porque yo vi cuando era pibe, que mi papá me llevó a ver al Piccolo Teatro, cuando vino Aldo Fabrici. Aldo Fabrici, y emagramática. Y emagramática, y hicieron la importancia de llamarse Ernesto, y el galán era Aldo Fabrici. Y yo le dije a mi viejo, y este gordito es el galán, y me dijo, callate la boca y escuchá. A los diez minutos lo veía Rubio, alto, y dio José Lé. Porque eso es lo que pasa con los grandes actores, ¿viste? Cuando vos ves un gran actor, te come todo, te come la alma, te come todo. Y bueno, eran las épocas que también venía el Piccolo, así, en función. Esta vez vino para el FIBA, pero eran esos momentos maravillosos. Qué pena, porque se hacía muy seguido eso en ese teatro, y se ha perdido toda esa tradición, igual que en el San Martín. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que los italianos ya no ponen tanta plata como ponían para esa relación tan importante que siempre tuvieron con los argentinos. Argentina es la mayor colonia italiana que se conoce. Sí, en el mundo. En el mundo, es la mayor colonia italiana en el mundo, por eso tiene una gran participación, que actualmente votan a senador, votan la colectividad italiana, puede votar y participa en las elecciones. Pero bueno, así estamos. ¿Qué vamos a hacer? La cultura quedó relegada. Y sí, en todo. Qué diario. Ese fue el segmento en La Dama del Espectáculo, nuestra estrella, Nora Lafón. La Mañana del Domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.